Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Díaz y voy a dar lectura a la ponencia titulada Deseditar el cuerpo, prácticas de boicot pantallizado. Las reflexiones que articulan esta intervención partirán de un intento por recuperar algunas experiencias comunicacionales vinculadas a la cultura digital, pensadas como prácticas corporales y ejercicios de disciplinamiento. A lo largo de esta ponencia me estaré concentrando en una práctica explorada y nombrada a finales de los 90 por Joan Foncuberta como reflectogramas, haciendo referencia a tomas fotográficas frente a los espejos con diversos dispositivos. Nuestro deseo y necesidad de documentarlo todo no solo nos ha enseñado cómo debe verse el cuerpo y reproducirlo, el físico esperado, la pose correcta, el gesto expresivo. También se ha vuelto indiscretamente una forma de aprendizaje sobre la salud, lo correcto, incorrecto, el cuerpo cuidado y descuidado y sorprendentemente también empiezan a funcionar como instrumento apto para moldear el cuerpo. Y no me refiero a la intervención realizada directamente a la imagen como objeto mediante la edición digital. Estos guiños fotográficos ya no solo participan como registro y recuerdos, sino que se han vuelto tomas vigilantes y valorativas. El cuarto propio que aparentemente nos dejaría fuera del yugo disciplinar, del espacio biopolítico, se ha vuelto hoy en día el espacio más condenatorio. Empezaré por uno de los casos más virales en las redes sociales a propósito del enfraquecimiento progresivo. Es el caso de Simón Anderson, de Nueva Zelanda, quien registra el cambio gradual de su cuerpo. Desde agosto de 2014 a agosto de 2016, Simón pasa de pesar 169 kilogramos a pesar 77. La documentación de la pérdida de 100 kilos en la red no solo ha impresionado a quienes han dado seguimiento al heroico proceso de transformación de Simón, sino que ha propiciado una plaga de registros digitales en la red de estos procesos de adelgazamiento de hombres y mujeres que intentan ajustarse a los ideales de belleza que se entrecruzan con los cuerpos gordos en redes y medios masivos. Según la teórica feminista Rossi Braidotti, cito, la dimensión vital de la tecnología contemporánea es el elemento que define su poder omnicomprensivo. Como ponen de manifiesto desde el ojo panóptico explorado por Foucault en su teoría del biopoder hasta la presencia ubicua de la televisión, los sistemas de vigilancia mediante cámaras de vídeo o las pantallas de los ordenadores. Fin de la cita. Notemos que las prácticas que progresivamente se van agudizando ya no responden únicamente a la producción de corporalidades que se mimetizan con las imágenes que promueven las redes y los nuevos medios. Hay otra preocupación centrada en cómo nuestras propias prácticas están dirigidas a la autodominación, sosteniendo la pantalla como ojo vigilante y disciplinante. Contribuyendo a la política de las coerciones descritas por Foucault, aquellas que, cito, constituyen un trabajo sobre el cuerpo, una manipulación calculada de sus elementos, de sus gestos, de sus comportamientos, el cuerpo humano entra en un mecanismo de poder que explora, lo desarticula y lo recompone. Una anatomía política que es igualmente una mecánica de poder. Fin de la cita. Pensar las prácticas reiterativas de autofotografiarnos frente a los espejos como forma de medición y control nos hace caminar en círculos alrededor de una anatomía política. Estamos sometidas por condiciones de salud y sus prácticas en aparente libertad, ya que gran parte de la fascinación que provoca el desarrollo tecnológico tiene que ver, entre otras cosas, con la obtención de respuestas inmediatas, los famosos feedbacks, para tratar ciertos síntomas, males y tratamientos. La autogestión de la propia salud parece ser una promesa de libertad en el manejo de nuestros cuerpos. Somos nuestros propios médicos y nutricionistas, pero no nos dejemos engañar. Estas prácticas se están sometiendo a los cuerpos a la misma manera que la institución hospitalaria moderna. La diferencia es el espacio desde el cual actúa. Los espacios de encierro y las formas de disciplinar los cuerpos no han desaparecido del todo y como mecanismo no difieren mucho de la mirada de la mirada moderna. Solo se han ido ajustando. El panóptico evoluciona de la torre de vigilancia a los sistemas tecnológicos de vigilancia. Las pantallas ya sea instaladas por doquier o como extensión de nuestros cuerpos. Vivimos bajo la óptica global descrita por Paul Viril en tanto visión panóptica. Como respuesta a esto quisiera enumerar brevemente algunas acciones gestadas principalmente desde el activismo y el arte que se contrapone de manera crítica a la proliferación de imágenes de exclusión gestadas en redes y en los medios de comunicación masiva. 1. Reescribir las narrativas digitales. En 2014, Taryn Brunfit cambia la temporalidad narrativa impuesta en redes. El antes y después clásico de los dípticos virales relacionados con el adelgazamiento o los métodos anti vejez es reescrito por Taryn al compartir en sus redes sociales el momento en el que debido a la depresión y ansiedad que le causaba su cuerpo tras tres embarazos logra un cuerpo perfectamente esculpido. La segunda imagen del díptico muestra un cuerpo con mayor peso tras tomar la decisión de luchar contra la carga emocional que sufren las mujeres por la presión social y cultural de tener un cuerpo típicamente delgado haciendo visible un gesto de afirmación y celebración de la autonomía corporal. 2. Boicotear la feminidad pantallizada. En el 2013 es presentado el proyecto digital Excelences and Perfections de Amalia Ullman, uno de los mejores ejemplos a la hora de pensar en formas de delatar la potencial falsedad de las redes. Las narrativas visuales fabricadas por la artista, enmarcadas por escenarios que aluden la fantasía de un estilo de vida consumista e hiperestetizado, no sólo logran engañar por cerca de cinco meses a fanáticos y troles que seguían al artista, sino que delatan la feminidad teatralizada y altamente producida en las redes. 3. Irrumpir en las biotecnologías de información. Frente a la incómoda capitalización del cuerpo femenino en el arte y el mundo mediático en sí, en el 2015, Leah Schroeger y Jennifer Chan inauguran la exposición en línea Body and Society. Las artistas reúnen proyectos digitales de 21 artistas feministas que examinan, que cito, examinan la encarnación y desempeño y la autorepresentación de género en internet. Hasta ahí la cita. En medio de una propagación de información y guías para perfeccionar nuestros cuerpos, en Body and Society los cuerpos aparecen como fantasías, mutaciones, glitches, pesadillas y mundanidades. 4. Subvertir la cirugía estética de la alteridad. 5. Decía Baudrillard que con la modernidad entramos a la era de la producción del otro. El otro ya no es un objeto de pasión, sino de producción. Para ilustrar las resistencias al fin de la alteridad descritas por el filósofo, quisiera hacer referencia a un último proyecto. Entre 2017 y 2018, la artista feminista Cindy Sherman se apodera de los filtros en Instagram, posteando en su cuenta personal una serie de autorretratos que, a diferencia de series como Untitled Films, donde Sherman parodiaba estereotipos de mujeres reconocibles en el mundo del cine, nos presenta ahora personajes en apariencia comunes. Selfies simples de mujeres posando frente al teléfono, rodeadas por auras lumínicas de los filtros disponibles en la plataforma. Cito, estoy tratando de borrarme a mí misma más que identificarme o revelarme. Realmente se trata de aniquilarme y a mí misma, a mí misma dentro de estos personajes, dice el artista. Desde la parodia, Sherman revela la producción clónica de rostros y comportamientos que proliferan en las redes. Un sinfín de rostros succionando las mejillas, levantando los labios y posando con el mejor perfil. Filtrados, ningún tratamiento de belleza ha dado mejor solución para la perfección acordada. No es una casualidad que en la mayoría de los casos citados, las artistas apuesten por accionar una desaparición voluntaria en personajes construidos, para evidenciar el autoboycott al cual nos hemos sometido. Es desde este retorno a lo mismo, como la peor pesadilla, hacen aparecer al anunciado fantasma de la repetición. Gracias.